La madre hispana y su hijita de 4 años murieron baleadas frente al apartamento donde vivían en Long Beach, California. El esposo y padre logró salvarse y ahora la policía ha emprendido una cacería humana para dar con el sospechoso. Jorge Miramontes está en Long Beach con más de lo que se sabe hasta ahora. Adelante Jorge, cuéntanos. Así es, según la investigación, la madre y su pequeña hija se acababan de bajar del auto y mientras el señor Anaya lo estacionaba, fueron sorprendidos a balazos. Todo ocurrió tan rápido que en su declaración el señor Anaya dijo que solo alcanzó a mirar cuando los cuerpos de sus seres queridos caían en esa calle, aquí, donde este altar improvisado hoy honra su memoria. El corazón de esta madre y abuela quedó destrozado por partida doble. Su hija y nieta fueron acribilladas a balazos cuando regresaban a casa después de hacer la despensa. Estaba toda llena de sangre del pecho, le salía la sangre y la niñita estaba cobijada. porque le había disparado, parecía que atrás, en la espaldita, le había pegado un disparo. Eran pasadas las 10 de la noche cuando la familia Anaya fue blanco de las balas. Karina Mancera, de 26 años de edad, fue pronunciada a muerte en la escena. Su hija, Yanabella Anaya, de tan solo 4 años de edad, fue trasladada al hospital en condición crítica. Minutos después, fue declarada sin vida a consecuencia de los impactos recibidos. Su padre, que resultó ileso, dijo que no logró verle el rostro al agresor, ya que tan pronto se acercó a ellos, comenzó a disparar. Yo estaba en el baño cuando escuché un disparo primero, después tres enseguida. El ataque sembró un luto generalizado en la ciudad de Long Beach, California. Decenas de vecinos se congregaron en la esquina donde ocurrió el sangriento hecho. Flores, velas y mensajes de resignación inundaron la zona. Mientras tanto, las autoridades buscan pistas y piden la ayuda del público para dar con el paradero del asesino o asesinos. Las cámaras de seguridad de alguno de estos edificios captaron el ataque. Detectives nos confirmaron que están analizando las imágenes en busca de pistas y nos dijeron que, por el momento, el motivo de este sangriento hecho continúa aún bajo investigación. Desde Long Beach, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.